Este es el sabor del amor a Landry Ram Pa' los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Este es el sabor del amor a Landry Ram Pa' los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Menos competencia, más amigos así Yo animo a la antigua que venga y ordene el piso Aquí no se ven más de los que la verdad escriben Fue un error dejar el hip hop en las manos de estos pibes He de hablar lo que quiero hablar No es lo que quieran escuchar Y hay, le va a llegar al que le tenga que llegar Pero esto es exclusivamente para aquellos Che, yo vi crecer conmigo Allá, bien bajo el suelo Rab es la simbiosis de palabra y ritmo Si te gusta freestylear, también tienes que hacer un beatbox Si quieres ser conocido, primero hay que conocerse Que vivir sin conocerse es peor que la muerte Cuando noto lo veloz que vas, me quedo atrás Allá adelante, nadie vive en calma Y es un trauma El atardecer siempre pinta cuadros Y no está exigiéndonos aplausos Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima A los once ser parte A los veinte ganarte A los treinta arte Y que cambiar para seguir siendo el de antes Renuncié a muchas cosas por seguir frente al micro Aunque no he ganado nada publicando discos Si eres un guerrero de luz y eso está en tu oído Óyelo Objetivo cumplido En las vueltas de la vida Las vueltas son las que deja mi vieja Ya se hizo vieja Y el rap sigue aquí en mi oreja El nogal sigue dando nueces Los mejores frutos vienen Cuando el árbol ya no crece Un lírico nostálgico soy yo Que te recuerda como reíamos Cuando del poste nos colgábamos Pa' conectar el radio Como en aquellos años Siempre con algo nuevo A la llamada de mi piño atento Noche se entera, rima bogastada Los que no han parado Esta canción va dedicada Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados De la calle, de la vida De la tierra, de la rima Este es el sabor del amor a la guerra Para los que están enamorados de la calle de la vida, de la tierra de la rima. ¡Gracias por ver el video!